El reinado de Cedecías, rey de Judá El reinado de Cedecías, rey de Judá Los hermanos de Judá que fueron a Babilonia Los haré volver a este lugar, oráculo del Señor Cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia Entonces, el profeta Jeremías Se dirigió al profeta Ananías En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo Que estaban de pie en la casa del Señor Y el profeta Jeremías dijo Amén Que así lo haga el Señor Que el Señor cumpla tus palabras Las que tú has profetizado Haciendo volver los objetos de la casa del Señor Y a todos los deportados de Babilonia a este lugar Sin embargo, escucha bien esta palabra Que yo digo a tus oídos Y a los oídos de todo el pueblo Los profetas que nos han precedido desde siempre A mí y a ti Profetizaron la guerra El hambre y la peste A numerosos países y contra grandes reinos Pero si un profeta profetiza la paz Solo cuando se cumple la palabra de ese profeta Él es reconocido como un profeta Verdaderamente enviado por el Señor El profeta Ananías Tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías Y la quebró Luego Dijo en presencia de todo el pueblo Así habla el Señor De esta misma manera Dentro de dos años Yo quebraré el yugo de Nabucodonosor Rey de Babilonia Que está encima del cuello de todas las naciones Y el profeta Jeremías Se fue por su camino Después que el profeta Ananías Quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías La palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos Ve a decirle a Ananías Así habla el Señor Tú has quebrado barras de madera Pero yo pondré en lugar de ellas Barras de hierro Porque así habla el Señor de los ejércitos El Dios de Israel Yo he puesto un yugo de hierro Sobre todas estas naciones Para que sirvan a Nabucodonosor Rey de Babilonia Y ellas lo servirán Hasta los animales del campo Se los he dado El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías Escucha bien Ananías El Señor no te ha enviado Y tú has infundido confianza Y tú has infundido confianza a este pueblo Valiéndote de una mentira Por eso así habla el Señor Yo te enviaré lejos de la superficie del suelo Este año morirás Porque has predicado la rebelión contra el Señor El profeta Ananías murió ese mismo año En el séptimo mes Instruyeme Señor en tus leyes Apártame del camino falso Y dame la gracia de tu voluntad Instruyeme Señor en tus leyes No quites de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Instruyeme Señor en tus leyes Vuelvan a mí tus fieles Que hacen caso de tus preceptos Instruyeme Señor en tus leyes Sea mi corazón perfecto en tus leyes Así no quedaré avergonzado Instruyeme Señor en tus leyes Los malvados me esperaban para perderme Pero yo meditaba tus preceptos Instruyeme Señor en tus leyes No me aparto de tus mandamientos Porque tú me has instruido Instruyeme Señor en tus leyes Jesús habiendo oído esto Se retiró de ahí en una barca A un lugar solitario La gente al saberlo Fue a pie de diversas ciudades en su busca Al desembarcar Jesús vio mucha gente Sintió compasión de ellos Y curó a sus enfermos Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo Este lugar es desierto Y la hora es ya pasada Despide a la gente para que vayan a los pueblos Y se compren comida Jesús les dijo No necesitan irse Dadles vosotros de comer No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces Dícenle ellos Traedmelos acá Él dijo Y ordenó a la gente Reclinarse sobre la hierba Tomó los cinco panes Y los dos peces Mirando al cielo Los bendijo Y partió los panes Se los dio a los discípulos Los discípulos a la gente Comieron todos Y se saciaron Y los discípulos recogieron Doce canastos llenos de trozos de pan Que habían sobrado Los que habían comido Eran unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Sin contar mujeres y niños Amigos El salud La Iglesia de la Gracias por ver el video.